¡Suscríbete! 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 A cozinha não é muito grande, gente, né? ¡Ay! ¡Acaba ficando sin... Com pouca opção, né? Aonde colocar os móveis Mas, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! O fogão aqui Vou colocar nessa paredo aqui ¡Né! E vamos começar A nossa arrumação aí Assiste el video hasta el final Que este video va a quedar bien legal Y la novidad de gente también es que Luane Arrumbó un empleo Es doceira ahora Trabalhando con 12 Fue llamada hoy, gracias a Dios Y es eso, ya está viendo como ya começa Los negocios ya no dan Cierto, ya Ya comenzamos ya con un pie Direito, ya Entonces, vamos a ver gente Assiste el video hasta el final Ahí el malo En vez de ayudar Ia bagunçar Ah bonito Iu, la rocha Eita Eita Para ajeitar não Mas para bagunçar é com ele Né malo É malo Eita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. y 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